Bueno, y otro de los ingresos y egresos a la ciudad está aquí, en este mismo lugar donde estamos ubicados con las cámaras de salto en la noticia de Canal 6, en Arredondo y Avenida Virginia Yeme. Un semáforo que hace poco tiempo, que está funcionando, hace pocos meses, y lamentablemente ya está en intermitente. Esto genera, por supuesto, otra convulsión en el tránsito y a la hora de circular por este acceso a la ciudad, que lleva a localidades como Arroyo Dulce, Rancagua, Pergamino, la zona de Tacuarí, la zona de Campos y demás, que lo hagan con mucha precaución. La zona de Quintas que tenemos aquí nomás, sombrea ambas manos de esta zona, lo que genera, por supuesto, precaución a la hora de circular por este lugar. Las autoridades correspondientes serán las encargadas, obviamente, esperemos en el corto plazo, de darle una solución a todos los semáforos de la ciudad que en estos momentos, por estos días, no están funcionando y, como le decíamos, vamos a ser reiterativos en esto, precaución a la hora de circular por varios puntos de la ciudad.